Hoy preparamos ensalada campera. Lo primero que vamos a hacer es cocer las patatas. Ponemos un poco de agua en un cazo y cocemos la patata. El pepino lo pelamos y lo vamos a trocear en cuadraditos. Dándonos unos cortes a lo largo y luego a lo ancho, nos quedan unos cuadraditos perfectos. Como podéis ver. Lo reservamos en un recipiente hondo y hacemos lo mismo con la cebolla. La picamos en cuadraditos. Reservamos. Y continuamos con el pimiento rojo. Le damos unos cortes a lo largo. Podéis cortar trozos del pimiento. Si así os resulta más fácil luego cortarlo. Y como veis van quedando los cuadraditos del tamaño que más os guste. Lo más uniforme posible. A los tomates les quitamos el corazón y los picamos igual en cuadraditos. Los añadimos a lo que ya teníamos preparado anteriormente. Hemos cocido un huevo. Ya hemos visto en otros vídeos como cocer un huevo perfectamente. Lo picamos. Lo picamos y añadimos. Le ponemos una lata de atún. He utilizado atún en aceite, pero podéis utilizar atún en escabeche sin problema. La patata ya la tenemos cocida. Y la vamos a cortar en cuadrados. Le ponemos un poquito más grande que todo lo demás. Removemos bien. Le añadimos unas aceitunas. rellenas de anchoas. También me gustan. Y alineamos. Un poquito de aceite. Un poquito de vinagre. Y sal a gusto de cada uno. Y este es el resultado. Una ensalada campera muy fresquita. Espero que os haya gustado. ¡Hasta otra!